Un Corazón para Navidad es la campaña que impulsa la red de noticias Alba Visión en toda Latinoamérica. Hoy les presentamos la historia de un sobreviviente de la insuficiencia cardíaca y cómo le ha cambiado la vida. Mario Jardín nos cuenta más. Hay muchos que sobreviven para contar los momentos difíciles que han pasado tras un episodio donde su salud se ha visto amenazada. Don Judy Eugenio Ramos de 53 años es uno de ellos. Actualmente padece de insuficiencia cardíaca, enfermedad que le cambió la vida. Me dieron dos infartos de madrugada. Estaba acostado con mi pareja y me agarraron dormido. Me levanté sufocado, como que se me faltaba el oxígeno, como que me estaban apretando acá la garganta. Eso es tremendo. Y posteriormente fui sometido a una serie de análisis donde los médicos determinaron que tenía insuficiencia cardíaca. O sea, que la demanda de energía que el cuerpo tenía, el corazón no respondía a eso. Judy, al conocer su diagnóstico, decidió enfrentar su enfermedad y luchar por su vida. Uno nace, crece, se desarrolla, se multiplica, pero también tiene que morir. Lo tomé con normalidad y la doctora me dijo que no hiciera chiste de eso, porque era algo muy delicado. Pese a las complicaciones de su salud, no le ha impedido desenvolverse en un entorno laboral. Mis compañeros de trabajo saben que han instalado el DAE, me tratan bien. Algunos me hacen una bromita porque han instalado un transformador ahí, pero es normal. Me aprecian mucho, los aprecio. Pues la gerencia general también me ha tratado bien. De igual forma, su familia ha sido el pilar fundamental en esta circunstancia, de la cual da gracias a Dios porque ha unido a sus seres queridos. El apoyo de mi familia ha sido bueno, tanto moral como económico. Dicen que a veces las cosas pasan porque pasan para bien y no para mal. O Judy, a través de su experiencia, nos aconseja lo siguiente. Debería de cuidar la salud en cuanto a no fumar mucho tabaco, a no sobrevelarse, a no usar droga, a tener cuidado. De no ingerir mucha grasa, cuidar más que todo también la alimentación. Y pues no tomar la vida tan a la carrera, pues tan... Porque hoy día la gente camina como afanada, no como sofocada. Tal vez queriendo hacer lo que no hicieron en un año, dos años, lo quieren hacer en un día, pero no, todos tienen su tiempo. Con este ejemplo presentado en sus pantallas, queremos hacer eco en concientizar sobre el cuido de su salud. Desea unir su voz a esta hermosa campaña. Marque al número 7607-7046 y será atendido por un especialista. Les informó Mario Antonio Jarkin.